Hola mis amores, bienvenido a mi canal de YouTube, gracias por la sintonía, bueno mis amores hoy les voy a enseñar como hacer un congelamiento o como alejar a esa persona indeseable que te molesta, a veces suelen ser también amistades, compañeros de trabajo que siempre andan como hablando, molestándote, incluso también sirve para alejar, correr, dependiendo también la energía que posees o la espiritualidad que posees puedes hacer este ritual muy poderoso y eso lo único que vamos a necesitar son unos ingredientes que son muy importantes tenerlos en casa y que a veces ustedes dicen wow, o sea no sé, llegas cansado del trabajo y tuviste un día pues agotador y lleno de envidia con estas personas y lo único que vas a necesitar es el limón, el limón es muy, muy bueno tenerlo siempre en casa porque el limón lo pueden utilizar incluso para espantar espíritus, para no desviar el tema y no hacerlo tan largo el video, yo les voy a enseñar realmente como hacer un congelamiento, yo les había enseñado en otro video que yo les hice, era con vinagre, verdad, pero esta vez les voy a enseñar con limón, ok, si en tal caso no tienes limón y quieres hacerlo con vinagre, entonces yo te voy a dejar la descripción del link, el otro video que es con vinagre, este yo lo he estado hace tiempo por hacerlo porque siempre a las personas les gusta mucho trabajar con el limón, incluso el limón sirve hasta para amarrar, dominar, atraer, desesperar, separar, limpiar, cosas de brujería, o sea sirve para todo, es igual que el huevo, así que nada, vamos a empezar, espero que les guste y si eres nuevo y nueva por fin no olvides suscribirte, lo único que vas a necesitar es el limón, en este caso, bueno, yo tengo aquí mis energías con estas velitas o estos velones, muy lindo, muy limpio, después que llegue al trabajo no importa la hora que sea, o en este caso lo puede hacer de día, de noche, la hora no importa, la luna no importa, aquí lo que importa es la actitud y la fuerza que le ponga, en este caso, tú agarras el limón y lo vas a concurrar y vas a pensar en esa persona que quieres alejar, una vecina, un compañero, el amigo de tus hijos, cualquier persona, no importa quien sea, lo vas a energizar, un solo limón lo que le vas a necesitar, lo vas a energizar y vas a pedir y vas a llamar a ese espíritu, a ese ángel de la guarda de esa persona, en este caso yo ya tengo aquí una velita, la vela tiene que estar escrita como siempre las he enseñado, escrita del nombre de esa persona, de arriba hacia abajo y le puedes agregar un aceite para purificar o conjurar la vela y ustedes van a pedir permiso, son ángel de la guarda, ángel de la guarda, de fulanito de tal, te ofrezco esta vela, te ofrezco este conjuro para dominar la situación, para hacer este ritual y es como pidiendo permiso, ok, siempre tienen que pedir permiso a ese ángel, bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a necesitar es sal, los nombres y pimienta, la pimienta es muy buena para alejar, creo que es algo tampoco que ustedes que están haciendo rituales no les puede faltar en su casa, incluso la pimienta también ayuda a experimentar también malos espíritus, ya en otro video también les voy a enseñar, entonces, ya después que tú tengas esto y lo tengas en tus manos y pienses y más, te lo pones en la cabeza, en tu cabeza y vas a decir, te invoco a esta hora y en este santo momento, fulanito de tal, para que vengas acá, perdón, es que ya estoy tan automática con los amarros, llamo y te conjuro, fulanito de tal, para que a partir de este momento te alejes de mí, te ofrezco este conjuro, su ángel de la guarda, para que te alejes de mí, aléjate, 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 te lo vas diciendo en la mente y la foto de esa persona, en este caso lo único que vamos a hacer es con un clavo, en este caso, este clavo yo lo tengo para los rituales, cualquier tipo de ritual, ustedes tienen que también tener sus propios clavos, los clavos estos se consagran, se limpian con agua florida, es un clavo usado, si se dan cuenta, bueno, entonces, vamos a agarrar el limón, ¿verdad? y vamos a hacer como varios, vamos a decir, como tres, ¿ok? como si fuese una cruz, pero en tres, se supone que este limón, vamos a hacer referente de que es la persona que te molesta o quieres alejar, si quieres también separar, también lo puedes hacer, creo que también se lo dejé en otro video, este, bueno, vamos a hacer, entonces, ustedes con la vela que ustedes enseñaron, hombre, ahí ustedes van a pedir, lo pueden hacer la oración a San Alejo, San Isaá, o al santo de su devoción, Santa Muerte, Santa Marta, la idea es que ustedes le pidan a ese santo que ustedes le cumple, ese santo milagroso que es para ti, entonces, ustedes van a hacer tres huecos hondos, y van a pedir que esta persona se aleje, se aleje de mí, que me deje molestar, ángel de mi guarda, dulce compañía, haz que esta persona se aleje de mí, lo vamos a quemar, porque queremos que de verdad esto funcione, si se dan es como una cruz que lo voy a hacer, vamos a ver, fulanito de tal, eso sí, no puedes pasarte del otro lado, tienes que tener cuidado, y fulanito de tal, quiero que te alejes de mí, te conjuro, fulanito de tal, para que a partir de este momento, te alejes de mí, luego de eso, vas a tratar de agregarle sal, entonces, como esto ya está mojado, verdad, tú vas a agregar la sal con el clavo, y lo vas a patucar aquí, mira, esto son para las personas que te molestan, esto es un congelamiento, pero lo haces con limón, entonces, ustedes tienen que ponerle la fuerza, y vamos a agarrar las pimientas, ok, no es necesario tener tanta pimienta, pero, entonces, ustedes van a agarrar, van a hacer tres papelitos, con el nombre de esa persona, que tú quieres alejar, yo ya los tengo aquí adelantados, en los tres papelitos, lo vas a escribir, y vas a poner nombre y apellido, y fecha de nacimiento, si no tienes fecha de nacimiento, no importa, vas a agarrar, y lo vas a envolver, con una pimienta, y vas a decir, mira, fulanito de tal, yo te frecuente con juro, a San Alejo, para que San Alejo, te aleje de mí, lejos, pero lo más lejos posible, ustedes lo ponen, si lo quieren machacar, con sus propios dedos, lo machacan, porque la idea es que ustedes, le pongan la energía, y lo van a poner dentro, de estos huequitos, ve, fíjense, y lo que le echan, en este caso, yo lo voy a usar, con la mano, perfecto, esto se lo hice yo, hace un tiempo, a un compañero de trabajo, y el compañero de trabajo, les cuento que se fue, no sé, le dio con una pequeña de renuncia, y renuncio, porque me molestaba mucho, inventaba muchas cosas, y de verdad, pues me molestaba eso, creo que, yo dije, yo no me voy a ir, por darle el gusto a él, y yo le hice, este ritual tal cual, le hice fue el de limón, ok, la parte es en cru, no importa, porque este limón, es muy jugoso, eso no importa, que bote limón, entonces ustedes, le van echando sal, o lo tapa con sal, si ustedes se dan cuenta, no se necesita tanto, ¿ves? ok, y igual con el tercero, hace lo mismo, pidiendo que bueno, que esta persona, se vaya lejos, se aleje, deje de molestar, le pides a su ángel de la guarda, mira, ángel de la guarda, habla así con tu, mira como hace la vela, entonces pide, mira ángel de la guarda, de fulanito de tal, yo te ofrezco este conjuro, para que de verdad, esta persona, ya me deje molestar, que ya no hable mal de mí, que se vaya lejos, que ya, o sea, que no me lo crucen, mi camino, ustedes hablan con, como que si ustedes, estuviesen ese ángel de la guarda, ahí al lado, entonces aquí, no están haciendo ningún daño, simplemente están tratando, de alejar, ok, y la otra cosa, que le iba a decir, esto, lo vas a hacer, cualquier día, cualquier hora, no importa la luna, y ahorita dirás, y ahora con que, que vamos a hacer, mira, lo tapas, lo tapas con bastante sal, lo más que pueda, mira, lo más que pueda, lo puedes tapar con la sol, así que, eso son, este cosita, que ustedes deben, siempre tener en su casa, la sal, ya luego de esto, vamos a agarrar, verdad, vamos a agarrar, un pedazo de, de papel aluminio, no necesita mucho, aquí, hay personas, que no le ponen papel aluminio, pero yo si se lo pongo, porque a veces, las personas, tienen muy buena protección, y realmente, realmente, la idea es que, nos le, o sea, la idea es que, les dé resultados, entonces, que van a hacer, ustedes lo van a tapar, con el papel aluminio, desde que lo sellaron, con la sal, y queda así, y queda así, que van a hacer luego, lo vas a poner, a que se consuma, con la vela, le puedes prender, un cigarrito, le puedes prender, incienso, verdad, este limón no, porque esto es como, de modelo, este, lo vas a dejar, que se consuma, la velita, le vas a rodear, la velita de sal, para que tenga protección, y porque, si este personaje, tiene, tiene protección, entonces, pues, tienes que volverlo a repetir, porque entonces, te va a costar, que veas resultado, este es un ritual, que ve resultado, incluso, a veces, inmediatamente, eso va dependiendo, también, la espiritualidad, de la persona, pero, la persona que yo, le hice el ritual, a la semana, le dio la piquiña, por irse, bueno, después de esto, verdad, ustedes lo rodean, de sal, con pimienta, y le vas a pedir, a San Alejo, yo les voy a dejar, la oración, en la descripción, de Lee, la oración, de San Alejo, para que la tengan, de una vez, hagan este ritual, para todas esas personas, que lo molestan, que hablan de usted, que incluso, si quieres alejarlo, de tu hijo, les iba a comentar, pasa que cuando, en ese momento, no les dije, en el papel, detrás del papel, escribes el nombre, de tu hijo, o sea, queda, vamos a decir, por detrás, por ejemplo, tienes aquí, escribes el nombre, de la persona, que vas a alejar, y por aquí, vas a escribir, el nombre, de la otra persona, que es para separar, o alejar siempre, o sea, como de espalda, entonces, este ritual, lo van a dejar, después que se consuma, la vela, usted va a agarrar esto, y lo va a meter, en el congelador, por el laxo, de siete días, ya que el congelador, va a disimular, la parte del congelamiento, eso sí, cuál es el, lo más importante, es que después, de los siete días, usted tiene que sacar, esto, y lo vas a botar, lejos, ok, lejos, pero lejos, lejos de tu casa, como, fácil, ustedes van a llegar, si ustedes quieren, pueden incluso, ponerlo en un bus, lo ponen en el bus, para que así como el bus, se va de lejos, así se va a ir el limón, lo pueden mandar a la basura, lo pueden tirar en un río, o sea, entre más lejos sea, mucho mejor, porque así como esto se aleja, así se va a alejar esa persona, de tu vida, ok, recuerda que ustedes conjuraron esto, es a nombre de la persona, no lo puedes tener, tanto tiempo en tu nevera, porque la idea, es que esa persona, se aleje de ti, entonces esto lo vas a botar lejos, río, no lo entierres, simplemente, bótalo, y así como tú veas, que esto se va, así, tú tienes que ver, que esa persona se va de tu vida, si tú ves, que pasa 20 días, 15 días, y el tipo, se ha calmado, o esa persona, o esa mujer, se ha calmado, pero no se ha ido, bueno, ya ha dado resultado, solo que bueno, no se ha podido ir, y hay que ver las circunstancias, seguro necesita el trabajo, no se puede ir, X, a veces suele estar, hasta para los vecinos, sirven, porque ajá, ustedes dicen, ok, yo le hice para que la vecina se vaya, pero los vecinos no se van a ir, porque ajá, si compraron, pero, ya eso es un ritual más fuerte, que más adelante, se los voy a enseñar, entonces, esto es más que todo, es para calmarlo, para que te dejen de molestar, y si se tiene que ir, que se vaya, ¿verdad? Así que nada, yo los quiero muchísimo, espero que de verdad les haya gustado, cualquier duda, por favor déjenmelo en los comentarios, que yo siempre les respondo, los mejores comentarios, les voy a dar un corazoncito, y este, nada, si llegaste hasta el final, por favor, dale like, y suscríbete, los invito a mis redes sociales, Instagram, y Facebook, allá tengo en Facebook, un grupo, donde les brindo la ayuda a las personas, pueden hacer sus preguntas, pueden dejar sus rituales, en este caso, las velas, y yo las atiendo, ¿ok? Ahí en el link, está el grupo de Facebook, Eleonora Reina Altaro, así que nada, mis amores, nos vemos en otra próxima oportunidad, chao, chao, bye.